Para resolver este ejercicio, primero necesitamos saber la siguiente propiedad. Por ejemplo, cuando yo tengo dos raíces multiplicándose, por ejemplo, la raíz de 2 por raíz de 3, yo puedo poner el radical por sobre la multiplicación de la siguiente manera. En el fondo, como pasar los números hacia adentro, entre comillas. Entonces, esto lo puedo hacer siempre y cuando los dos sean de la misma raíz. Por ejemplo, en el ejemplo que acabo de dar, son raíces cuadradas. Cuando no se puede ocupar, cuando, por ejemplo, tengo una raíz cuadrada, raíz de 2, por raíz, por ejemplo, raíz cúbica de 3, en ese caso, no se puede ocupar esa propiedad, porque no es el mismo radical. Pero, acá tenemos que, en el ejemplo que tenemos que resolver, las dos son raíces cuadradas. Por lo tanto, podemos ocupar esto de meter la multiplicación hacia adentro, entre comillas. Entonces, escribiéndolo con el radical sobre la multiplicación, nos queda, voy a hacerlo entre paréntesis, raíz de 17, más 1, por paréntesis, raíz de 17, menos 1. Ahora, el siguiente paso, es conocer lo que es la diferencia de cuadrados. ¿Qué es la diferencia de cuadrados? Es el caso cuando tengo un número cualquiera elevado al cuadrado, menos otro número cualquiera elevado al cuadrado. Esto es igual a la fórmula del primero más el segundo, y todo esto por el primero menos el segundo. Si ustedes desarrollan esa fórmula, van a llegar a que es lo mismo, es una identidad. Por lo tanto, nosotros, en este caso, tenemos lo mismo de la fórmula de la diferencia de cuadrados. Tenemos este lado de la fórmula. Por lo tanto, podemos pasarlo hacia ese lado. Entonces, el x vendría siendo raíz de 17, raíz de 17, elevado a 2, menos, paréntesis, el 1, también elevado a 2. Haciendo una analogía con la fórmula de la diferencia de cuadrados. Entonces, ahora, otra propiedad que tenemos que saber es que cualquier número, si le aplico la raíz cuadrada y después lo elevo al cuadrado, se cancelan estas dos operaciones y se conserva la cantidad debajo del radical. Que vendría siendo 3. ¿Cuándo sirve también esto? Es raíz cúbica de 3, pero elevado todo esto a 3. En ese caso, también se cancela todo y también es igual a 3. ¿Cuándo no se puede ocupar? ¿Cuándo tenemos diferencia entre el radical y la potencia? Por ejemplo, si tengo raíz cuadrada de 2, elevado a 3, ya ahí no podemos ocupar eso, directamente. Entonces, aplicando esto, tenemos que, tenemos una raíz cuadrada de 17 elevada a 2. Por lo tanto, eso se cancelaría y quedaría un 17. Menos 1 al cuadrado, que es igual a 1. Todo esto bajo el radical. Esto da igual a raíz de 16, que es igual a 4. Lo que está en la alternativa A. Y este es el resultado final.